Yo sé bien que estás sufriendo, por eso tú a mí me tiras, porque tengo lo que tú no tienes, y eso te quilla, tú eres palomo y vives roto, tú no tienes nada, tú tienes que ser loco, déjate y habla de mí, muchacho el diablo, no te coma lomo, me dicen en el banco, hola, don Cuarto, quiero un café, porque le ayudamos, y tú en la calle cogiendo otro de lucha, hablando mierda, cara de basura, óyeme bien, el diablo te va a llevar, en el bla, 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 déjate a hablar, déjate a molestar, que a ti te duele más, de progresar, hay que te debo atrás, tú no tienes ni pa' comer, y quieres venir a joder, te divierte hablando de la gente, maqueroso no estamos ustedes, Trujillo que una vez, a este con mi verdad, la moleta que yo le estoy dando a su repa, como que eso era algo, de otro planeta, ella va a llegar a tu casa con culo y con teta, váyase de ahí, con tu bajo en día, que llenaste de odio, se te ve la barriga, tú siempre estás pendiente, de vida mía, azaroso del diablo, suéltame con tu envidia, tú no tienes ni pa' comer, tú no tienes ni pa' comer, tú no, tú no tienes ni pa' comer, tú no tienes ni pa' comer, óyeme bien, el diablo te va a llevar, en el bla, 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 déjate a hablar, déjate a molestar, que a ti te duele más, de progresar, al que te debo atrás, déjate a tu envidia, qué dolor debes en ti, el envidioso que me llegó el progreso y no el calabozo, el envidioso es un admirador pero callao, el envidioso tú lo encuentras en todos los lados, el envidioso que habla de mí a mis espaldas, porque en mi presencia yo le doy la paz, el envidioso no acepta que tú te pegao, por el que lo hace bien va a te envidia, tú no tienes ni pa' comer, te llenas de león, ni te aboré, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes ni pa' comer, y llénate de oro, viniste a joder, óyeme bien, el diablo te va a llevar, y en el bla bla bla, déjate a hablar, déjate molestar, que a ti te duele más, de progresar, al que te debo atrás, llega tu envidia, 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 ¡Suscríbete!